que predomina y progresa. Y de esta forma esquemáticamente es lo que vemos, al comienzo hay más una inflamación focal porque está entrando desde la parte periférica que viene a través de los vasos al sistema nervioso central y empieza a generar las inflamaciones focales. Mientras que en las formas avanzadas ya está atrapado el componente inmunológico y lo que hay es un efecto degenerativo que genera la progresión y es lo que vemos en la clínica. Cuando lo intentamos explicar de si el fenómeno degenerativo, la acumulación de discapacidad es independiente de la inflamación, entendemos que por un lado no, hay una lesión focal que está dada por la inflamación que produce un daño focal sobre los componentes de mielina, sobre el axón y eso repercute clínicamente, se traduce como una recaída, se traduce como la discapacidad que pueda generarse después de una recaída, pero sí hay un componente que pareciera ser independiente de la inflamación y que tiene que ver con el fenómeno degenerativo anterógrado y retrógrado que se dio por el daño secundario a la inflamación, que este fenómeno degenerativo anterógrado y retrógrado sí camina un poco independiente de la inflamación. Por eso es que en algunos pacientes vemos que progresan, acumulan discapacidad y cuando vamos a la resonancia no le vemos lesiones nuevas, no les vemos recaídas y aún así están progresando, porque se empezó a disociar poco el fenómeno degenerativo del fenómeno inflamatorio. Ni hablar de la ya compartimentalización y la acumulación de órganos, la formación de folículos linfoídos dentro del sistema nervioso central que perpetúan este fenómeno lesivo, sobre todo a nivel cortical y es uno de los responsables de que el paciente ingrese en formas progresivas independientemente de las inflamaciones focales. Esquemáticamente en las instancias iniciales de la enfermedad lo que vemos es esto, es más inflamación focal traducida por las nuevas lesiones en la resonancia o por las recaídas, mientras que en la medida que la enfermedad avanza o está en instancias más progresivas, lo que vemos ya es una inflamación difusa, no vemos esto de la inflamación focal sino que es una inflamación más difusa con una reducción del volumen y la atrofia difusa como traducción del fenómeno degenerativo. Sin duda es que se incorporan otros aspectos que se relacionan con la progresión de la enfermedad. Más allá de la inflamación, que PERSE produce un daño y secundariamente en la medida de que se instale y se disemine a nivel del sistema nervioso central es responsable de la progresión. Hay sobre todo un daño axonal, este daño secundario a la inflamación pero también secundario a la degeneración retrógrada-enterógrada. Hay una activación de la microglía, de la inmunidad innata del sistema nervioso central que perpetúa el fenómeno sobre todo porque produce un daño a nivel mitocondrial y una difusión energética y permanentemente está liberando sustancias tóxicas como son las especies reactivas del oxígeno y glutamato. Por eso es que esta instancia en donde la activación microglía, la difusión energética, la liberación de sustancias tóxicas empieza a caminar independiente del fenómeno inflamatorio en un punto y el paciente empieza a progresar más allá de no tener lesiones focales en la resonancia y no tener nuevas recaídas. ¿Cuán frecuentes son las formas progresivas? Tanto la forma secundaria progresiva como primaria progresiva. Hoy tenemos algunos datos de grandes registros como MSBASE donde más o menos se encuentran un 10% de los pacientes con esclerosis múltiple son formas secundarias progresivas, un 5 a 7% son formas primarias progresivas. En Latinoamérica en una revisión de todos los estudios epidemiológicos se encontró una distribución entre el 5 y el 30% de los pacientes con formas secundarias progresivas y entre el 5 y el 15% con formas primarias progresivas. En Argentina, cuando hicimos un análisis del registro, encontramos que formas secundarias progresivas eran aproximadamente el 7% de los, en ese momento 1.700 pacientes, hoy está en el orden del 8 o 9% de los pacientes de casi 3.300 pacientes ingresados en el registro. No difiere tanto, en general hablamos de un 10% de los pacientes con formas secundarias progresivas entre un 5 y 7% de los pacientes con formas primarias progresivas. ¿Cómo se los diagnostica o cómo le decimos a un paciente que tiene una esclerosis múltiple primaria progresiva o secundaria progresiva? Los criterios diagnósticos tienen claro cómo diagnosticar una forma primaria progresiva. El paciente que tiene un deterioro neurológico que dura al menos un año y en el cual encontramos evidencia de lesiones a nivel del sistema nervioso central, ya sea una o más lesiones en el T2, en dos o más territorios, periventricular, yuxta cortical o infratentorial, o lesiones medulares, al menos dos lesiones medulares, o bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquidio. Dos de estos tres aspectos en un paciente que está progresando, está acumulando síntomas de una forma progresiva por al menos un año y no tiene otra enfermedad, tiene una esclerosis múltiple primaria progresiva. De ahí es que el paciente que tiene una dificultad para caminar, que se instaló, que va progresando, que duró al menos un año, y vamos a la resonancia y le vemos lesiones periventriculares y yuxta corticales, bandas oligoclonales o encontramos lesiones en la médula y no tiene otra enfermedad, es una esclerosis múltiple primaria progresiva. Los criterios diagnósticos para primaria progresiva son claros y prácticamente estuvieron claros desde el 2001 que se instaló la resonancia. Está claro también cómo los tenemos que cuidar o manejar en este consenso que se hizo para Latinoamérica, se estableció de que era importante aplicar estos criterios diagnósticos, era importante llevar adelante diagnósticos diferenciales, más en nuestra región sobre todo con aspectos infecciosos, y es muy importante el seguimiento del paciente, desde la clínica, ver si progresa o no progresa, y desde la resonancia, ver si agrega o no agrega nuevas lesiones, porque no es lo mismo el paciente con una forma primaria progresiva que no tiene nuevas lesiones en la resonancia, aquel paciente que está instalando nuevas lesiones de estas focales a nivel de cerebro de la médula. ¿Qué pasa con la secundaria progresiva? Y acá es un punto de mucho conflicto, porque nunca hubo diagnóstico, nunca hubo criterios diagnósticos consensuados para definir los clínicos con este grupo de pacientes y se estableció más o menos qué tenía que tener, si bien hay formas de definirlo, nunca se llegó a definirlo de una forma consensual los criterios diagnósticos como si está con recaída de remisión. Lo más cerca de la forma secundaria, la totalidad de sus pacientes que cumplían criterios de formas secundarias progresivas o que habían sido definidos como formas secundarias progresivas, establecer a través de un algoritmo, evaluando más de 500 posibles definiciones, cuál podría llegar a ser la definición que tuviese la mayor sensibilidad y especificidad para establecer los criterios diagnósticos de una forma secundaria progresiva. Y la mejor definición que se encontró, la definición que involucraba la mayor sensibilidad y especificidad era aquella en donde se establecía que un paciente tenía una forma secundaria progresiva si incrementaba al menos un punto del EDSS por al menos tres meses, es decir, una progresión del EDSS sostenida por al menos tres meses en un paciente que no había tenido recaídas en el periodo previo y que al momento de empezar a progresar tenía un EDSS de al menos cuatro puntos, siendo dos de esos cuatro puntos un componente piramidal. Es decir, el paciente con un fenotipo recaída remisión que tenía al menos un EDSS de cuatro, que empezaba a incrementar el EDSS y ese incremento se sostenía por al menos tres meses y que no se debía a una recaída, le podemos decir en base a estos criterios diagnósticos que es una forma secundaria progresiva. Esto no está consensuado, sin embargo, hay varios consensos o varios grupos de trabajo que están intentando tomar estas evidencias y otras evidencias para poder setear cuáles tienen que ser los criterios mínimos a cumplir para poder decirle a un paciente que tiene una forma secundaria progresiva, pero en un proceso temprano. Decirle a un paciente que tiene una forma secundaria progresiva, lo más probable es que se lo digamos todos cuando llegue. Lo importante no es decírselo después de siete u ocho años de haber progresado, sino al menos entre los tres o seis meses de que esté progresando. Es decir, poder hacer un diagnóstico de una forma secundaria progresiva temprano. Y entender esto, entender mucho sobre lo cual se hace foco que es si el paciente con un fenotipo progresivo, ya sea primario o secundario, está progresando, está incrementando el EDSS o está teniendo actividad, actividad traducida como nuevas lesiones en la resonancia o recaídas. Porque no es lo mismo el paciente que progresa sin actividad que el paciente que está progresando y que tiene actividad, que tiene recaídas y que tiene lesiones en la resonancia. ¿Cuál es el principal problema que hoy tenemos con esto? Identificarlo tempranamente. Todos sabemos que lo vamos a identificar. El gran problema para la forma secundaria progresiva es en qué momento identificamos la transición, que el paciente está progresando. Se han desarrollado varias herramientas, quizás la herramienta que más se ha estudiado y validado es Progression Discuss Tool. Es una herramienta que fue evaluada y testeada, validada en pacientes con formas secundarias progresivas, en donde lo que hace es establecer algunos aspectos de la enfermedad, clínicos y demográficos, ve si el paciente está empeorando algunas de las funciones de una forma objetiva y ve si ese empeoramiento impacta en el día a día del paciente. Por ejemplo, este paciente, una mujer de 45 años, es una empleada administrativa con un diagnóstico de esclerosis múltiple, 15 años de evolución, estuvo en tratamiento con interferones hasta hace 3 años cuando, por aumento de carga lesionaria en la resonancia y progresión clínica, se la rota dimetil fumarato. La última recaída la había tenido hace dos años, la última resonancia hace un año no tenía nueva actividad de la enfermedad y la paciente notaba que en los últimos 8 meses le costaba más caminar, tenía mayor urgencia admiccional y eso había impactado en algunas de las actividades de su día a día. La urgencia y la mayor dificultad para la marcha. La herramienta lo que hace por un lado es evalúa estos aspectos clínicos y demográficos. ¿Cuál edad tiene el paciente? ¿Cuál es el DSS? Si tuvo o no recaídas en los últimos 6 meses, si ha tenido nuevas lesiones en la resonancia en los últimos 6 meses. En nuestra paciente no había tenido recaídas, no tenía nuevas lesiones en los últimos 6 meses. Con respecto a la evaluación objetiva, evalúa cosas que habitualmente evaluamos desde el EDC, sobre todo el aspecto motor, la deambulación, la coordinación y el equilibrio, y va viendo si esos aspectos han mejorado, están estables o han empeorado. En nuestra paciente permanecía estable todo, salvo la deambulación que había empeorado y la urgencia miccional, la dificultad efinteriana que había empeorado. El resto de las funciones estaban estables. Y finalmente evalúa si ese impacto, si esas disfunciones o ese empeoramiento impacta en el día a día de la paciente. Desde la movilidad, desde el cuidado personal, otras actividades, ocio y en el trabajo. En nuestra paciente había empeorado y eso impactaba sobre la movilidad, sobre otras actividades y sus actividades de ocio. Cuando se le incorpora esta información a la herramienta, la herramienta empieza a utilizar todos los pacientes previos que han sido cargados, que han mostrado estos síntomas, desde el empeoramiento objetivo, desde el impacto funcional, desde si ha tenido o no ha tenido recaídas y automáticamente la herramienta establece el riesgo de que el paciente esté progresando. Esto lo hace basado en toda esta información que tiene y que permite decir, en pacientes con estas características, desde la edad, desde el no tener recaídas, desde la resonancia de no tener nuevas lesiones, pero que se notan estos empeoramientos en este lapso de tiempo, tiene altas chances de que estemos viendo una progresión, de que esté entrando en una forma secundaria progresiva. Y es una herramienta bastante validada, hoy está en vías de validación en otros lugares más allá de Europa, que es donde más se estudió, pero sobre todo Europa y Norteamérica tiene mucha validación y se utiliza bastante desde el consultorio por lo práctico que es. ¿Y esto por qué? Porque lo que más usamos es el EDSS y hoy sabemos que el EDSS es poco sensible desde el consultorio. Lo vemos al paciente, lo volvemos a ver de acá tres o cuatro meses con suerte, le volvemos a repetir el EDSS, nos parece que empeoró un poco o no, lo volvemos a ver de acá tres a seis meses, nos parece que está empeorando, hay mucha variabilidad intraobservador e interobservador en el EDSS. Por eso es que se buscan estas herramientas para mejorar la identificación. Por un lado, estas herramientas más inteligentes como Prodiscast Tool, por otro lado, complementar al EDSS con otras estrategias de medición, en este caso el EDSS Plus, que es agregar al EDSS la prueba de 7.5 metros, y Nine Hall Pectest, donde se ha demostrado que incrementa la sensibilidad para identificar la progresión del paciente, y a través de este incremento de las sensibilidades que se ha incorporado en los ensayos clínicos como esta medida, la no evidencia de progresión, ver si el paciente modifica su EDSS, modifica en un 20% el tiempo de hacer Nine Hall Pectest, la prueba de los nueve hoyos, y si modifica en un 20% la prueba de caminar los 7.5 metros. Si el paciente no modifica, estamos ante un paciente que no tiene evidencia de progresión, si el paciente empieza a modificar algunos de estos parámetros, estamos en la posibilidad de que el paciente esté progresando, y esto nos permite identificarlo mucho más temprano de lo que nos permitiría el EDSS solo. Más allá de no progresión, también se está incorporando a esta medición la actividad, no solo que el paciente no tenga esta progresión sostenida, responsable o secundaria de la acumulación de discapacidad, sino también que no incorpore ni recaídas ni nuevas lesiones en la resonancia. El NEPAD lo que hace es no evidencia de progresión, más la ausencia de o recaídas o nuevas lesiones en la resonancia, el Active Disease. Sin duda es que uno de los puntos donde más tenemos expectativas es el de identificar rápidamente la progresión a través de técnicas de resonancia. Hoy tenemos mucha sensibilidad y especificidad con la medición de atrofia cerebral, rápidamente podemos identificar a aquellos pacientes que empiezan a reducir el volumen de cerebro en más de 0.5%, el gran problema de esto pasa en que no es tan fácil de diseminar su uso ni de implementar desde la práctica clínica. Algo similar le pasa a medición de la atrofia en la médula, la médula todavía es más sensible que el cerebro para identificar la progresión, el gran problema pasa por la implementación de esta técnica desde el consultorio. Otras técnicas de resonancia están buscando ser tan sensibles como lo vemos en atrofia cerebral, como en atrofia de médula e incluso más sensibles, pero sobre todo intentando llevar esta sensibilidad al consultorio a través de una fácil implementación. OCT es una herramienta que también tiene mucho estudio para identificar la progresión. El gran problema con OCT más allá de que es una herramienta sensible, es específica, en la medida que se reduce el volumen de la capa de retina, podemos identificar que un paciente está incrementando el fenómeno degenerativo y entrando en una forma secundaria progresiva, es el de poner puntos de corte. Quizás el gran talón de Aquiles de OCT pasa por ahí y muchos de los trabajos en OCT están intentando definir en el paciente individual cuál es el punto de corte que nos hable de que más allá de esa reducción de la capa de células ganglionales de la retina, estamos en presencia de una atrofia. Donde más expectativa hay es acá, es en neurofilamentos, a través de este biomarcador, inicialmente estudiado en líquidos cefalorraquíos, pero en los últimos años estudiado en sangre, el poder identificar neurofilamentos es una proteína del citoesqueleto, sobre todo de cadena liviana, son los que se liberan en sangre cuando estamos en presencia de un daño axonal. Entonces el identificarlo, el incremento y la persistencia del incremento, nos hablaría de un paciente que está dañando axonalmente de una forma sostenida, utilizarlo como un marcador de progresión. Alta correlación con las imágenes volumétricas, con la reducción del volumen cerebral, alta correlación de neurofilamentos con la reducción del volumen de la médula, alta correlación clínica. El paciente que eleva los niveles de neurofilamento en sangre es un paciente que tiene más actividad, más lesiones en la resonancia y más recaída, pero sobre todo es un paciente que va a acumular un EDSS o va a incrementar su EDSS mucho más que un paciente que no eleva los niveles de neurofilamento. Por eso es que tiene tanta expectativa neurofilamento, el punto más sensible para la utilización de neurofilamentos, por un lado pasa por la técnica, no es una técnica sencilla y se necesita de la implementación de la amplificación, es decir, un posprocesamiento que no siempre está disponible, y el otro punto limitante de neurofilamentos pasa por poner el punto de corte. De todos modos ese es un punto en donde se está trabajando mucho y probablemente pronto identifiquemos el punto de corte por encima del cual estemos en presencia de un fenómeno activo, una inflamación que está activa y está lastimando, y por encima de ese punto de corte estemos en presencia de un paciente que tiene su enfermedad controlada. Probablemente neurofilamentos sea uno de los biomarcadores que más podamos llegar a implementar desde la práctica clínica para definir si un paciente está activo o si un paciente está progresando. ¿Cómo se los trata a estos pacientes? Las formas progresivas representadas en formas secundarias progresivas o primarias progresivas. Muchos de los medicamentos que hoy utilizamos fueron evaluados. Tanto... No incremente su EDSS. Salvo paraciponimod los últimos tres años en formas secundarias progresivas y ocrelizumab en las formas primarias progresivas en donde ahí sí se vio un impacto sobre este aucan primario que es el de tener la progresión de la discapacidad. Paraciponimod es un análogo de fingolimod pero con una selectividad sobre los receptores de fingocina fosfato 1 y 5 dos ensayos clínicos. Uno fase 2 y el último fue el fase 3 que es este expand en donde se incluyeron pacientes con formas secundarias progresivas. A un grupo se le dio ciponimod, a otro grupo no se le dio ciponimod y se vio si el grupo que había recibido ciponimod reducía la progresión de la discapacidad respecto a la rama placebo, ya sea sostenida a tres meses como sostenida a seis meses. El grupo de pacientes bajo tratamiento tuvo una menor progresión de la discapacidad sostenida a tres meses con respecto a la rama placebo y tuvo una menor progresión de la discapacidad sostenida a seis meses con respecto a la rama placebo. Tuvo un impacto importante sobre el volumen lesional en la resonancia. El grupo de pacientes con ciponimod tuvo significativamente menos lesiones en las secuencias convencionales de resonancia en el T2 con respecto a la rama placebo y tuvo una menor reducción del volumen de cerebro con respecto a la rama placebo. Y esto fue independiente de los grupos, independiente si el paciente tenía más o menos actividad, independiente si el paciente tenía más o menos edad de los que ingresaron al estudio, independiente de si venía o no de otros tratamientos. De ahí es que ciponimod fue aprobado en Estados Unidos y en Europa para su uso en pacientes con formas progresivas. Después en algunos lados se le hace el label para formas activas, que tengan o no tengan recaídas, pero el ensayo clínico es en formas secundarias progresivas. En un gran porcentaje, 60% de los pacientes no habían tenido recaídas ni nuevas lesiones en la resonancia. O sea que eran verdaderas formas secundarias progresivas sin actividad. Para Ocrelizumab, el ensayo clínico en formas primarias progresivas fue el estudio oratorio en donde involucró un grupo de pacientes que recibieron Ocrelizumab y otro grupo que recibieron placebo, seguidos a dos años. El grupo de pacientes que recibieron Ocrelizumab tuvo una reducción en la progresión de la discapacidad con respecto a la rama placebo y esta reducción en la progresión fue en el outcome de progresión a tres meses y de progresión a seis meses. O sea que en ambos resultados, ambas medidas de resultados, se logró una reducción de la progresión de la discapacidad con respecto a la rama placebo. También un impacto muy importante en las imágenes, una prácticamente anulación de la aparición de nuevas lesiones en la secuencia convencional de resonancia en la rama Ocrelizumab versus la rama placebo y una menor reducción del volumen de cerebro en la rama Ocrelizumab con respecto a la rama placebo. Cuando se le incrementó a la medida de resultado la actividad, es decir, no solo no progresión, sino también no recaída, sino nuevas lesiones en la resonancia, se vio un incremento de la eficacia en la rama Ocrelizumab con respecto a la rama placebo y esto tenía que ver con que no solamente estaba controlado el fenómeno inflamatorio focal, el paciente no tuvo más recaídas, tuvo menos recaídas y tuvo menos lesiones focales en la resonancia, sino que tuvo un impacto sobre la medida de resultado que más nos interesa en este grupo de pacientes, que es la progresión independiente del fenómeno inflamatorio focal. Biotina ha sido evaluada en formas progresivas, sobre todo en formas secundarias progresivas, aunque el ensayo clínico, dos ensayos clínicos, uno de los ensayos clínicos también incorpora a pacientes con formas primarias progresivas altas dosis de biotina, 300 miligramos al día, buscando esto, mejorar el metabolismo energético de la célula e hipotetizando sobre un rol promoviendo la remielinización. En el ensayo clínico más importante, lo que se vio es que el grupo de pacientes en la rama de biotina a 12 meses tuvo un mejoramiento del EDSS, del score de discapacidad física, muy importante respecto al grupo de pacientes que no recibieron biotina, que recibieron la rama placebo, y en el seguimiento a 24 meses se sostuvo ese mejoramiento del EDSS con respecto a la rama placebo. Biotina es uno de los tratamientos que quizás más investigación tenga atrás para intentar encontrar un medicamento neuroprotector por esto de mejorar el metabolismo energético celular y el de intentar promover la remielinización. Tiene algunos ensayos un poco controvertidos desde el lado de no encontrar consistencia. De todos modos, hay todavía investigaciones en curso para intentar definir el rol y sobre todo su uso en el consultorio. Si debemos empezar a usar biotina en pacientes con formas progresivas por este efecto protector sobre el metabolismo energético. Hace poquito se comunicó un ensayo clínico en donde se evaluaron tres medicamentos de forma simultánea, amiloride, floxetina y riluzol, con un impacto neuroprotector. La medida de resultado primario fue evaluar en formas secundarias progresivas si los pacientes que recibían estas intervenciones de una forma individual, es decir, el paciente que recibía amiloride o floxetina o riluzol o no recibía ninguna de estas intervenciones, tenía una menor reducción del volumen de cerebro con respecto a su comparador, el placebo, y no hubo diferencias entre las ramas. Más allá de que este estudio fue negativo para encontrar un efecto neuroprotector ya sea de amiloride, floxetina o riluzol, lo interesante tiene que ver con estos diseños. Una de las grandes limitaciones que estábamos teniendo para evaluar intervenciones o medicamentos en formas primarias progresivas o secundarias progresivas tenían que ver con la cantidad de pacientes, con la complejidad que tienen los ensayos clínicos, el de incorporar muchos pacientes para una sola intervención y después de dos años darnos cuenta de que no encontrábamos una estrategia eficaz. Hoy a través de estos diseños podemos evaluar varias intervenciones de forma simultánea y estas intervenciones entran en esta evaluación después de haber sido analizadas in vitro. O sea, una forma más práctica de evaluar intervenciones, sobre todo para encontrar el fenómeno o la intervención que nos permita neuroproteger, por un lado, y estimular la remielinización. Porque entendemos que el fenómeno inflamatorio, más o menos con los medicamentos que utilizamos, lo podemos llegar a controlar. Forma primaria progresiva a través del uso de Ocrelizumab, forma secundaria progresiva a través del uso de Siponimod. Quizás la gran deuda en estos fenotipos hoy está pasando, sin dudas, por mejorar el control del componente inflamatorio, pero sobre todo la gran deuda está pasando por encontrar intervenciones que neuroprotejan y que estimulen la remielinización para que el paciente deje de progresar. Finalmente, dos conceptos de cómo identificamos una falla de tratamiento en estas formas o en fenotipos progresivos. El paciente con forma secundaria progresiva o primaria progresiva, empezamos un tratamiento, ya sea Ocrelizumab en primarias progresivas o Siponimod en secundaria progresiva, cuando decimos que está progresando o está teniendo actividad y está fallando el tratamiento. En formas recaídas, remisión, lo tenemos un poco más claro. De hecho, están establecidos los criterios de falla del tratamiento. Si el paciente con RR sigue teniendo recaídas, lesiones en la resonancia, cuando supere su umbral decimos falló, hay que cambiar el tratamiento. Para formas progresivas, eso no lo tenemos tan claro. Quizás tengamos todavía que entender mejor la fisiopatología, cómo está progresando, qué le vamos a pedir a los tratamientos si le vamos a pedir la no progresión o vamos a pedir el enlentecimiento de la progresión y, sobre todo, qué rol va a tener la actividad de la enfermedad. La presencia de recaídas o nuevas lesiones en la resonancia para identificar o no la falla. De alguna forma concreta, hoy no tenemos criterios de fallas en fenotipos progresivos. Lo que estamos usando, más que nada, es el criterio y el sentido común en el contexto de que si el paciente está usando Ocrelizumab en primarias progresivas y vemos una progresión sostenida en el tiempo, después de haberlo utilizado un tiempo, lo más probable es que dejemos de usarlo. Algo similar vamos a hacer con Siponimod y, de hecho, lo hacemos hoy en nuestra práctica en formas secundarias progresivas que vienen utilizando un tratamiento y lo único que vemos es progresión sin actividad, sin recaídas y sin lesiones en la resonancia. Después de un determinado tiempo sacamos el tratamiento. Los mensajes más importantes de esto tienen que ver con no es tan frecuente, los fenotipos progresivos no son tan frecuentes, tanto la forma primaria como secundaria progresiva. La identificación está mejorando, de todos modos tenemos que estar atrás del paciente y a través de estas herramientas vamos a poder definirlos mejor, entender que nos vamos acercando a tratamientos que lo puedan controlar y sobre todo comprender la inmunopatología. Más allá de la inflamación hay otro componente que empieza a caminar de forma individualizada y que determina que el paciente progrese más allá de que en la resonancia o en la clínica no vemos esas lesiones focales. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy buena charla la tuya, está abierto el debate. Yo, permítanme disentir con alguna de las últimas palabras tuyas donde planteas que no es tan frecuente esta forma de la enfermedad. Yo creo que es mucho más frecuente de lo que creemos, muchísimo más frecuente de lo que creemos y que como pasa con las formas altamente activas, también las formas secundarias progresivas están subdiagnosticadas en nuestro medio y en el mundo. Por varios motivos. Primero, por la baja sensibilidad de los médicos para detectarla. Segundo, porque no había medicamentos para tratarla. tercero, por una falta de reconocimiento por parte de los pacientes, etcétera, etcétera. Pero yo tengo claramente la impresión que si nosotros miramos de otra manera a nuestros pacientes o de una manera digamos con otra mente o intentamos reclasificar a nuestros pacientes nos encontraríamos con una sorpresa. Yo creo que muchos pacientes que nosotros vemos y que tratamos actualmente como formas RR son formas que ya se han convertido y probablemente desde mucho tiempo atrás a formas secundarias progresivas. Eso por un lado. Me gustaría escuchar qué sensación tiene el auditorio con respecto a eso. La otra cosa que tu charla me hizo pensar es que si bien hay muchas herramientas nuevas que se están desarrollando para detectar a estos pacientes encuestas puntajes semáforos etcétera. Hay una pregunta yo creo que es muy sensible para detectar a estos pacientes y es preguntarle solo al paciente ¿Usted está igual que hace un año? ¿Puede subir las escaleras igual? ¿Puede caminar las mismas distancias que hace un año? Esa pregunta es fundamental y yo creo que son muchos los pacientes que hacen su propio diagnóstico contestando a esa pregunta. Si un paciente puede caminar la mitad de la distancia sin tener que descansar que lo que hacía hace seis meses o un año atrás ese paciente debe claramente ser puesto en la mira y como para para reclasificarlo o redefinir la forma clínica que está cursando. No sé qué les parece a ustedes. Martín levanta la mano. Sí Martín habilita el micro. Ahí está. Bueno muchas gracias muchas gracias Juan por la exposición. Después de su de su comentario me entra mucho miedo como un neurólogo dedicado sobre todo a nervios periféricos en corriente intentando ver qué hacer con estos pacientes que como usted dice ver cuándo cuáles podrían ser los tips para el neurólogo común de decir che cuándo vemos de reclasificar a estos pacientes y si solamente la escala del EDSS es importante o habría otras escalas que podríamos usar yo empiezo a pedirle a los neuropsicólogos que están con nosotros las evaluaciones cognitivas y ver también el seguimiento en lo cognitivo de nuestros pacientes. Sí, Martín está muy bien lo que decís Liliana vos qué pensás o Emanuel yo tomo algo que también creo que está en yo tomo algo de lo que dijo Juan y que me parece que es muy relevante el EDSS es relativamente poco sensible y de hecho Juan lo mostró y a mí me parece que es muy interesante y que es una herramienta fácil y que no necesita de altas tecnologías y que tiene que ver en tomarle el tiempo que un paciente tarda en caminar a una distancia de 7 metros y medio ¿sí? que de hecho uno puede marcar perfectamente esa distancia cronómetro tenemos todos incluso en el celular y en cada visita vos se lo tomás y eso no te aumenta el tiempo de consulta que sabemos que a veces es un poco complejo cuando vos tenés un cambio en un 20% que vos ves bueno hace 3 meses que lo vi hace 4 meses que lo vi lo hacía en este tiempo ahora lo hace en este tiempo ¿cuál es la diferencia? y eso te da un cambio ya de un 20% vos podés determinar o te ayuda a determinar por así decirlo que está progresando si hablamos desde el punto de vista de la marcha y si salimos un poquitito de esta obsesión por la marcha que obviamente es muy importante eso no lo discuto pero miramos otros sistemas funcionales como pueden ser los miembros superiores el hacerle la prueba del 9-hole pec test que te puede ayudar a identificar un poco más rápido esa progresión ¿sí? y que eso claramente por lo menos en uno de los estudios que hay hecho tiene evidencia que eso uno lo ve en el consultorio además de lo que te puede contar el paciente de que obviamente le cuesta más caminar o está tardando en caminar más tiempo una cuadra o dos cuadras o lo que él venía haciendo creo que eso te puede ayudar sí y mucho pero yo insisto no todo neurólogo general tiene una el tiempo y el aparatito para hacer la prueba de los 9 palitos pero la marcha sí la marcha sí no todos tenemos siempre marcados 7 metros y medio aunque parezca una estupidez lo que yo estoy diciendo no todos tenemos el registro del tiempo de los 7 metros y medio en la historia clínica parecen cosas muy simples pero que a veces yo creo que son barreras para la identificación de estos pacientes y que probablemente no sé haya que recurrir a cosas más elementales que también nos pueden dar la clave de que ese paciente está en una forma transicional hacia una forma secundaria progresiva o de hecho cursando una forma secundaria progresiva no sé yo los convocaría a que cada vez que vemos un paciente lo repensemos ahora de esta manera y decir no estamos acaso pasándonos por alto el diagnóstico y estamos frente a otra forma de la enfermedad simplemente preguntándole a los pacientes como bien decía Juan sobre sus actividades de la vida diaria los hobbies todas esas cosas a veces dan claves dan claves tremendas ¿no? qué sé yo es muy útil para mí la herramienta del deporte los pacientes que hacen algún deporte o que hacen alguna actividad física y el paciente dice no la puedo hacer ahora como la hacía hace seis meses no sé esas son para mí herramientas absolutamente útiles y sensibles como para detectar a estos pacientes no sé qué les parece al resto creo que estamos todos en la misma con eso yo creo que una de las situaciones más angustiantes que tengo en la práctica con pacientes con esclerosis múltiple es el diagnóstico de la forma secundariamente progresiva y el desafío de suspender una medicación que a la gente le genera pavor lo que decía Martín de objetivar el deterioro cognitivo que es tan importante y que cada vez le damos más atención también es difícil porque hay tanta heterogeneidad entre los evaluadores y las herramientas cognitivas y las baterías de psicodiagnóstico y el nivel educativo del paciente que también cuesta objetivarlo a lo cognitivo Juan aprovecho y te hago algunas preguntas vos que has sido un pionero con volumetría en pacientes en volumetría cerebral todas esas herramientas que vos describiste que están en auge y en evaluación desde la volumetría medular cerebral yo de hecho recuerdo otras que no sé si nombraste me acuerdo que hace 8 años había muchas publicaciones al respecto de hacer fler con gadolinio para detectar estos acúmulos linfoidios de piales yustapiales a lo que voy ustedes ahora en la toma de decisión de la posible transición de un paciente de forma RR a secundaria progresiva protocolizan algún accionar con las imágenes hacen algún protocolo diferente bueno si nosotros sí 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 totalmente no solo nosotros sino por ahí quienes tienen la el post procesamiento las unidades de análisis de este post procesamiento de aplicar la volumetría sin dudas lo implementan en la toma de decisiones porque de hecho cuando vos ves los distintos ensayos clínicos el resultado de reducción del volumen de cerebro es un resultado muy muy sensible para identificar la actividad y la progresión de la enfermedad o sea que si vos lo tenés disponible para poder utilizarlo en tu práctica te da mucha información para tomar decisiones nosotros hoy lo tenemos disponible y lo usamos bastante en el consultorio en los pacientes en los cuales tenemos el acceso a resonancia y después tenemos la unidad de análisis y de post procesamiento o sea que nosotros en nuestro seguimiento de los pacientes tenemos protocolizado tener un volumen de cerebro de cada paciente desde el comienzo de su enfermedad y en la medida de que se van haciendo resonancias y tomamos decisiones en base a la reducción del volumen de cerebro o sea que la respuesta concreta a tu pregunta es si está protocolizado ese protocolo contempla mediciones de volúmenes en cada una de las resonancias que tiene el paciente y cómo va reduciendo su volumen comparativamente entre una y otra resonancia sin dudas que esto no puede ser extrapolado si vos vas a ver lo más probable es que muchas de los centros que tienen protocolizado el sistema que tienen la disponibilidad y la unidad de post procesamiento hagan lo mismo tomen decisiones porque el resultado la reducción del volumen de cerebro de vuelta es un resultado muy duro muy duro en el sentido que es muy consistente que tiene mucho correlato con la clínica tiene mucho correlato con lo cognitivo hoy no tenemos dudas de que es un resultado de actividad y de progresión de la enfermedad el gran problema que tiene ese resultado es la diseminación no puede ser diseminado o implementado masivamente por eso es que encuentra su limitación pero quienes pueden hacerlo o utilizarlo sin dudas provee mucha información para la toma de decisiones muy sensibles muy temprano el de poder identificar temprano esta progresión bien otra 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 no iba a preguntar iba quería que ustedes hablaran no hay más comentarios del auditorio frecuencia y están de acuerdo creo que aplica mucho a la frecuencia de formas agresivas todo depende de los umbrales que se ponen las cortes que recolectan los datos y si ese umbral baja el criterio de resonancia para forma activa y en vez de ser cuatro las lesiones pasan a ser tres la frecuencia de 20 pasó a ser 60 la frecuencia de formas altamente activas acá pasa lo mismo todo depende de ese umbral para definir quizás el momento de las cortes si uno tiene una corte de 100 pacientes que tienen 5 años de evolución y establece la frecuencia de formas secundarias progresivas lo más probable es que se encuentre con una frecuencia del 1% ahora si uno tiene una corte de mucho tiempo de seguimiento muy grande lo más probable es que esa frecuencia del 10% pase a ser el 20% por eso es que las frecuencias son muy relativas de las cortes en donde se están comunicando estos datos y hay que tomarlos con mucha pinza nos ayudan a entender un poco para decir no es la forma más frecuente el paciente no va a debutar así pero tampoco es para tomar decir no puede ser que yo estoy teniendo más el 15% de mi corte de formas secundarias progresivas cuando reportan el 10% por la relatividad que tiene esto y quizás el comentario por ahí más importante es yo adhiero mucho a lo que plantea Edgardo en donde hoy hay herramientas incrementa la sensibilidad a DSS ponerle Nighthot Pectes y ponerle la prueba de 7.5 metros pero desde la vida real el implementar esas pruebas en el consultorio por más que nos incrementen dos minutos en el consultorio si le ponemos la marcha sean tres minutos más es más y muchas veces no lo hacemos y no lo implementamos por eso por el tiempo por más que sea mínimo extra que nos ponen entonces hacia donde va caminando esto es a ver de qué forma podemos transferir responsabilidad y junto con el paciente hacer una identificación rápida y precisa de la progresión de ahí es que a donde se está intentando hacer mucho hincapié es en el ver al paciente no cada tres o seis meses sino intentarlo verlo antes si uno ve al paciente cada seis meses lo más probable es que después de un año pueda decirle y progresaste porque al sexto mes nos dijo me cuesta un poco más caminar vino seis meses después y después de un año dijo mirá la verdad que ahora ya camino al principio de año caminaba cinco cuadras y ahora camino una cuadra o sea que tardamos un año pero si al paciente lo estamos viendo cuando nos despierta la sospecha mes a mes lo más probable es que justamente aceleremos ese proceso de identificación y por otro lado el de que el paciente empiece nosotros podemos ver al paciente con suerte cada dos meses o en lo posible cada un mes cuando empezamos a sospecharlo el paciente está todo el tiempo consigo entonces el empezar a través de estas herramientas digitales puedan tener mediciones momento a momento que nos permitan acelerar este proceso del diagnóstico yo creo que el punto esencial es le vamos a decir al paciente que está en una forma secundaria progresiva la diferencia está en decírselo después de tres años a decírselo a seis meses de que haya transicionado y poder hacer esa identificación de una forma precisa y precoz que nos permite tomar una conducta terapéutica y no después de cinco años y decirle mira hace cinco años venís progresando ya nada va a funcionar en vos sí y bueno entonces desde el punto de vista terapéutico hoy ¿qué podemos hacer con los medicamentos disponibles si diagnosticamos a un paciente con esta forma clínica? bueno un poco yo presenté algunos de los datos para primarias progresivas secundarias progresivas creo que en primarias progresivas es un poco más sencillo antes no teníamos estrategia y lo tenemos sin dudas ocre disumab no es para toda primaria progresiva acá tenemos que individualizar en base a los aspectos demográficos si tiene o no tiene actividad el tiempo de progresión cuánto ha progresado también individualizamos porque ocre no es igual a toda paciente con primaria progresiva pero aplica de una forma un poco más sencilla si cumple estos criterios un paciente relativamente joven que tiene poco tiempo de progresión si tiene todavía actividad si es un varón mejor va para ocre quizás secundaria progresiva nos plantea hoy más un desafío si poni mod es una estrategia interesante para evaluarla pero descontextualizarla y decir todo paciente con secundaria progresiva debiera usar si poni mod no es la forma me parece que es muy difícil dar una recomendación en general sin ver al paciente individual respecto a la historia que tiene de tratamientos cuál es la actividad que está teniendo de su enfermedad en qué momento de la transición la estamos viendo a la transición muy difícil descontextualizar para secundaria progresiva si yo creo que igualmente todos estos fármacos y estoy hablando específicamente de cipo ni mod y ocre van a van a funcionar mejor en los pacientes cuanto más precozmente hagamos el diagnóstico y sobre todo si todavía tienen algo de actividad inflamatoria si es un paciente en donde ya no hay nada de actividad inflamatoria ni por clínica ni por resonancia y cuya discapacidad está muy avanzada y es claramente un paciente degenerativo por así decirlo va a ser muy poco lo que podamos esperar tanto de ocre en PP cuanto de cipo ni mod en secundarias progresivas por eso es que vuelvo a lo que decía Juan yo creo que la clave va a estar en detectarlos rápido porque ahí es donde todavía vamos a tener oportunidad de modificar un poco la historia después ya está bueno coincido muy bien bueno si no hay más preguntas en el auditorio si los quien me manda un cafecito los invito los invito a que hagamos un break a que tomen un café ya debe estar servido me imagino saliendo ahí lo van a encontrar los baños saben dónde están ya está todo y les sugiero este volver al aula virtual 12.25 este el aula sigue abierta no no es que se tienen que ir simplemente dejamos algo de música de fondo y en 10 minutos reiniciamos si les parece bien bueno después vamos a criticar la música que pusiste de fondo y ya no es un problema que se tiene que ir a fe no es que se tiene que ir a fe no es que se tiene que ir a fe no es que se tiene que ir a fe para el saldo no es que se tiene que ir a fe Gracias. 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 Gracias.